Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando Mis heridas, no puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el fiaje, que volar solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistar Y he empiltado a mi princesa y en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de enterrarlo porque creo en los milagros No he dejado de enterrarlo porque creo en los milagros No he dejado de enterrarlo porque creo en los milagros Cuanto más me dicen no más intento enamorarme Tú me obligas a saludarte y me tiraste al viento Yo me obliga a no olvidarte, muero en el intento A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque fuera extrañar a ti A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera pecar a ti Puede que a mañana ya sea tarde Y ya no pueda olvidarte A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón Y te voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Y que me voy a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Sea por mi bien no sabes dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy Otros brazos yo me voy Porque a partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque fuera pecar a ti Yo que me vea el corazón A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera pecar a ti Yo que me vea el corazón Y aunque se haga eh Y ya no pueda olvidarte Y aunque no pueda olvidarte Y ya no pueda olvidarte Y ya no pueda olvidarte Y luego Aunque no voy a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy Es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, mi vida de mi vida A partir de hoy, te vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque fuera extrañarte, me ve el corazón A partir de hoy, el cuento que escribimos ahora en el final Para que ya la quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte Y aunque me duela me olvidarte y dejarte Puede que mañana se atararé Y ya no pueda olvidarte Abriré la puerta hasta que quieras volver Así pasa un siglo, yo te esperaré Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte Me has dejado un vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia se me acortan los días Y enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor Y para que no digas que no me interesas He decidido arriesgar mi corazón Voy ya a buscar Por los siete mares Por los siete mares Muchacha, parame la obsesión conmigo Y ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Solo por amor Llevaría a tu corazón unido Para que me guíes Si pierdo el camino Si pierdo el camino Y por instinto Seguiré a tu rastro Para que sepas cuánto yo te quiero Para que sepas cuánto yo te quiero Amor No puede ser Se me escapó Se fue con un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación Su ropa en el armario conserva aún su olor Apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de atentar Que me falta el ruido Sus pasos en la casa siempre fluidos Su risa recorriendo los pasillos La vida se me andó eterna No me siento capaz Me despedí si ella no está Si me falta el ruido Por eso es que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No lo puedo imaginar el infierno aún mejor Que su trasnoce la ventana Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de atentar Que me falta el ruido Sus pasos en la casa siempre fluidos Su risa recorriendo los pasillos La vida se me andó eterna No me siento capaz de ser feliz Si ella no está Si me falta el ruido Su risa se me andó eterna Su risa recorriendo los pasillos La vida se me andó eterna La vida se me andó eterna No me siento capaz de ser feliz Si ella no está Si me falta el ruido Te quiero, Nacho ¡Olé! 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 Nuestra noche de la iglesia De una tarde de aviv Es tan que es poder Ser feliz Pudo ser y no fue Por ser la vida como es Nos dio la vuelta del bravador ¡Gracias! 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 No puede ser, se me escapó Se fue con un suspiro pa' dar mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación Solo baile al armario, conserva un solo Apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está Solo tratando de aceptar Que me falta el ruido Dos pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo en los pasitos La vida se levantó la pena Lo que siento capaz No estoy feliz, si ella no está Si me falta el ruido El paso es que yo sigo aquí Buscándome motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada Pero no sirven de nada Pasos por la casa siempre ruido Pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo en los pasitos Su risa recorriendo en los pasitos La vida se levantó la pena No me siento capaz No me siento capaz de ser feliz Si ella no está Si me falta el ruido 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 No me siento capaz Si me falta uno